Gracias por todo, gracias por todo, espero que lo hayan pasado bien, de corazón a corazón, para todos, gracias, eh. Desde que te vi, me enamoré de ti, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de soñar. ¡Sí! Me muero de amor, desde que te vi, yo enloquecí, y muero por vos, me muero de amor. Me muero de amor, desde que te vi, yo enloquecí, y muero por vos, me muero por vos, me muero por vos, me muero por vos. Me muero por vos, me muero por vos, me muero por vos, me muero por vos. Me muero por vos, me muero por vos. Me muero por vos.